Oscar Avilés nació en El Callao, en la cuadra 6 de la calle Cepita. Su gusto por la música criolla se inició escuchando a su padre, que encantaba música peruana, con sus amigos. Doña Carmela, su abuela, le enseñó las primeras vibraciones de la guitarra. Hincha del Atlético Chalaco, empezó su carrera musical a los 15 años. Fue cajonero y formó parte de los trovadores del Perú, pero la guitarra lo conquistó. Luego conformó el trío Los Morochucos y dirigió el conjunto Fiesta Criolla. Acompañó con su guitarra a Chabuca Granda, y han quedado decenas de canciones y compases impregnadas en viejos vinilos. Fue un extraordinario arreglista, compositor, ejecutante y difusor permanente del criollismo. La juventud sabrá cómo llegar a transmitir, a entregar nuestra música a la generación actual. No cabe duda, dijo un día el gran Avilés. Don Oscar falleció en el 2014.